¿Te gustaría saber qué se siente al ver cobrar vida un busto acabado? La felicidad que se siente al ver una escultura acabada con tus propias manos no puede compararse con nada. Modelar la terracota, sacar vida de un material inerte, sacar los rasgos de un rostro humano... Es un proceso de una emoción indescriptible porque tú te conviertes en el creador. ¿Quieres vivirlo tú también? Yo puedo ayudarte. Muy buenas, soy Juan Vega, escultor imaginero malagueño. La verdad que me hace muy feliz poder mostraros desde el principio cómo poder crear un retrato del natural y un modelado en terracota. Desde pequeño sentí una inquietud enorme por todo lo relacionado con el arte, la escultura, el dibujo, la pintura. Es por ello que siempre he tenido una vocación muy clara desde el principio. A lo largo de estos años he podido realizar y participar en diferentes exposiciones tanto colectivas como individuales y por suerte han sido varios los encargos que han ido llegando a mi taller. Uno de los proyectos más importantes en los que he podido trabajar en todos estos años de carrera ha sido el monumento a Teodoro Reding, una escultura de carácter monumental que se encuentra situada en el barrio de la Malagueta, aquí en Málaga. Una de las principales características de mi obra es la naturalidad que intento aportar a mis imágenes. No solo intento que el parecido sea físico, sino que también intento aportarle alma. ¿A quién le recomiendo este curso? A toda aquella persona que sienta pasión por la escultura y el arte. El curso está formado por varios módulos. En cada uno de ellos encontrarás lecciones de una duración de 5 a 10 minutos y poder revisarlos cada vez que quieras para no perder ningún detalle. Aprende a modelar cada una de las partes del rostro de forma detallada. La nariz, los ojos, las orejas, la boca y todo ello en su conjunto. Ahora puedes hacerlo a tu ritmo desde casa y cuando quieras. Experimenta con la arcilla y descubre todas las posibilidades y la libertad que te da el material para crear lo que tú quieras.